¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de las instantáneas con ustedes Jesús Vázquez. De inmediato pasamos con las informaciones. Antes de ser acribillado por mencenarios colombianos que entraron a su residencia, el presidente haitiano Jovenel Moïse hizo una llamada al comisionado de la Policía Nacional haitiana para que acudieran a rescatarlo. «Están tiroteando mi casa», dijo el mandatario al oficial que contestó la llamada del presidente que se produjo a las 1 y 34 de la mañana. «Movilice gente», le pedía el jefe de estado en fuertes apuros por saber de su seguridad. «Mi vida está en peligro, vengan a salvarme», clamaba Moïse, relata una historia del diario Miami Herald, medio que contactó al oficial que escuchó las palabras de auxilio del presidente pero que rechazó que fuera identificado. Las ráfagas de armas automáticas eran constantes en la casa de la familia presidencial en el sector Pelegrín 5, en la que junto al jefe de estado estaba la primera dama, Martín Moïse, y sus dos hijos, estos últimos que lograron esconderse de los intrusos, según un residente en el residencial. En ese mismo tenor, haitianos en Santo Domingo reaccionaron con indiferencia incertidumbre hacia los destinos del país vecino, a pesar de que se han sentido preocupados por la situación del país. A continuación, veamos el reporte. Primero, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, y después toda una avalancha de información con respecto a este atentado. Las más recientes han sido las declaraciones del prestigioso medio El Caracol, quienes señalan que el primer ministro interino, Cluj Youssef, es el autor intelectual de este atentado. Muchos haitianos radicados en el país han externado su preocupación con respecto a la inestabilidad sociopolítica que atraviesa la vecina república. Sin embargo, esa preocupación se ha revestido de desinterés e indiferencia por parte de algunos miembros de la diáspora haitiana en Santo Domingo. En un sondeo realizado por este medio, aunque la mayoría de los encuestados aseguró estar angustiados por la situación de su país, de alguna manera se refirieron al tema con insensibilidad o duda. Yo soy haitiana, pero yo no creía allá, yo no creía allá, pero yo creía aquí. Pero lo que estaba pasando en Haití, yo no me sentí bien. Tú sabes, ese presidente que trabajando bien, ese es su país, está asesinado, está muerto, porque tú sabes, a la gente no te gusta la cosa que está buena, ese malo que te gusta. No, porque, como te digo, literalmente en mi vida, todo el tiempo mi vida ha sido aquí, yo ese gobierno nunca lo conocí ni nada. Y eso no me, como te digo, eso no me afecta. Lo que pasó allá, yo no sé cómo pasó eso, porque un presidente con tanta seguridad, yo no pensé que una cosa iba a pasar así. Y yo creo que en Haití no va a haber una seguridad profunda, porque siempre en Haití ha sido así. Diversos países del mundo han externado su preocupación sobre la realidad política y de seguridad de Haití, y también le han exhortado a realizar lo más pronto posible elecciones en el marco de la legalidad. En otras noticias, luego de varios años de diálogo y planificación de las autoridades municipales con los buhoneros, se iniciaron este sábado los trabajos de reconstrucción y remodelación de la emblemática zona comercial de la avenida Duarte con París. La primera etapa de la obra es responsabilidad de la fundación Acción Emprende y Transforma, que preside el ministro de Turismo y exalcalde del Distrito Nacional, David Collado, en coordinación con la alcaldía del Distrito Nacional, con una inversión de 100 millones de pesos apartados por el sector privado, según una nota. Collado informó en su cuenta de Twitter que las próximas etapas de esta importante solución social, urbana y de planificación las van a realizar el presidente Luis Abinader, la segunda, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, la tercera. Ahora pasamos a la región norte del país con Máximo Laureano, que nos trae un reporte desde Santiago. Gracias, saludos. En funcionamiento ya el mercado binacional en la frontera con Haití, es decir, en la provincia de Gajabón. Ahí podemos ver imágenes de cómo estuvo el mercado el pasado viernes. Y como era de esperarse, al inicio de esta semana laboral también continúa este mercado. Hablamos de la opinión de Fernando Capellán, quien maneja una zona franca en Codebi, en territorio haitiano, valorando la reapertura de este mercado. Veamos lo que nos dice Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en relación a este mercado. Lo que sí vemos bien es la apertura del mercado binacional. Creo que eso va en mucha ayuda para ellos. Ellos necesitan muchos productos americanos, sobre todo en la parte alimenticia. Nosotros suplimos gran parte de los alimentos que aquí consumen. La Asociación para el Desarrollo de Santiago Incorporada, Aperi, está cumpliendo 60 años. En esta institución se han cobijado muchos logros. Muchas instituciones de desarrollo se han creado bajo esta modalidad y con el empuje de la Aperi. Se llevó a cabo una actividad, una conferencia. Allí estuvo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Esa actividad estuvo encabezada por Fernando Capellal, quien es el presidente actual de Aperi. Distante, pero pendiente. Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV. Gracias, Máximo, por mantenernos informados desde la región norte. Ahora nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, más de las instantáneas de Acento TV. Gracias por seguir en sintonía de las instantáneas de Acento TV. En el mundo del espectáculo, 50 millones de pesos es lo que solicita el intérprete urbano conocido como Lío, el más duro, a su colega Bullying 47, a quien acusa de plagiar uno de sus temas. Según reveló el exponente, acompañado de su abogado, Kilvio Pimentel, Bullying 47, cuyo nombre real es Hansel Teodoro Vargas Reynoso, está siendo demandado por un supuesto plagio en el tema Bajo el Mundo, el cual asegura está registrado en Estados Unidos desde el año 2020. Según el abogado, la demanda fue depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional y aseguró que en el país el plagio está castigado por la ley 65.00. En otro orden, falleció como consecuencia del coronavirus la cantante de bachata Clary Soto. La joven, conocida como La Dura, estaba embarazada y 15 días previos a su muerte, fue intervenida de una cesárea para que naciera su bebé, según informaron allegados a la familia. Varios artistas y seguidores de la cantante lamentaron la muerte de la bachatera. Deseamos paz y conformidad a sus familiares. En el plano internacional, experto en salud expresa preocupación por el crecimiento o por el creciente número de casos de COVID-19. El 48.6% de la población estadounidense se ha vacunado contra el COVID-19 y un juez federal bloquea un nuevo registro de beneficiarios del programa DACA. Repasamos la agenda del día con Sofía Pisani, de la Voz de América desde Washington, D.C. El director general de salud de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, dijo el domingo que está preocupado por el creciente número de nuevos casos de coronavirus en todo el país y culpó en parte a las empresas de redes sociales por no hacer lo suficiente para eliminar la información errónea sobre la necesidad de vacunarse. El experto señaló que la buena noticia es que los ya vacunados todavía están muy protegidos, pero aseguró que el 95% de las muertes que ocurren ahora en Estados Unidos, más de 250 por día, son de personas que no han sido vacunadas. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado más de 337 mil vacunas contra el COVID-19 desde que comenzó la campaña masiva de vacunación el pasado diciembre de 2020, de acuerdo a los datos para los Centros del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. De la población total, 186 mil personas, el 56% de la población, ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 161 mil 200 individuos, el 48.6% de la población, ha completado el proceso de vacunación. Por otro lado, un juez federal de Texas, de Estados Unidos, ordenó el viernes suspender la aceptación de nuevas solicitudes del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido por sus siglas DACA, que protege de la deportación a miles de inmigrantes que llegaron al país siendo niños. Si bien, aclaró que los ya inscritos no se deben ver afectados, mientras no se produzcan otros fallos judiciales. El juez de distrito, Andrew O'Hanen, falló a favor de un grupo de estados que habían demandado para poner fin al DACA bajo el argumento de que su creación por parte del expresidente Barack Obama en 2012 fue ilegal. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Gracias, Sofía, por el reporte desde los Estados Unidos. Estas fueron las instantáneas de Acento TV. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaacentotv y arrobaacentodiario. También pueden seguir nuestro portal www.acento.com.do. Gracias por la sintonía. Les informó Jesús Vázquez.